Toma! Si, el ATAT hombre Es el asalto de los ATAT En solo su... No podemos con estos caminantes Envíen la señal a los alas Y Alas Y Yeah Adiviná, como que voy a encontrar cuando quiera ir activar eso, no? Pero no estoy yendo tan disimuladamente Porque alguien me va a agarrar lindo en cuanto quiera activar esto, viste? Te dije Y la verdad estuve bastante cerca Pero no, yo sabía que me agarré Estoy yo solo o no? No, esto es un buen atajo Rastreamos al emperador hasta su zona Permanezcan alerta Estación de enlace conectada Bien hecho Y ahora defiéndanla Esperen Esperen, es cuestión de tiempo Bombardero objetivo fijado Voy Yo creo que No hay Que no hay trae una piedra como hace para matarme igual tiene sentido sé que esos bichos que soy más grande van a disparar cosas más grandes el uso de la lógica no vamos por un atajo no hay un atajo no me agarraron eh no me agarraron no pararon van disparando y dale disparando vamos a darle a ver a ver me corro si más que nada de los bichos eso toma si la t a t hombre no me preocupé en esconderme y es jodido el plano para ¿qué es eso? ¿se quiere esconder un poco más? agarró los que están ahí eh hay uno para que tenga guardia, archive, todo el caminante está desprotegido, concentren todo el fuego en él si, si el atajo no estará indefenso mucho más apunten contra él mientras siga sin escudos no, no, ya no está debilitado vayan hacia los enlaces eh, hola creo que no me haya visto me acaba de pasar por al lado el bicho si, a todos los robots le estoy diciendo bicho eh, no se preocupen no, ya no, ya no, ya no estación de enlace operativa Tienen a Han solo de su lado No me condeno que te me coje ¿A ver qué tenemos acá? Ah, pero yo tengo algo Decime que esto no es para sentarme y disparar yo manualmente A ver si mato a alguien con eso Parece que le di hitmarker a alguno Asistencia y eliminación crítica, o sea, sí, le había dado lindo a uno ¡No! Último, quiero que me... ¡Epa! Atención acá, ¿eh? Atención con Frothalast Que está muy asustado y quiere... ¡Tac! ¡Cañón blaster! ¡Pero que no toquen la lava! Por si no saben, chicos, la lava a quemar ¡Prepárense! ¡Hay enemigos! ¡Blanco del bombardero fijado! ¡Oh! Divino, lástima que son para... ¿No sale ninguno de acá? ¡No! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Cuándo, cuándo, 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 cuándo! ¡Está muy interesante! ¡Está muy interesante! No puedo estar atento a TODOS! Decime que al menos me dan crédito por el cosa que tengo que defender que puse una mina explosiva. Me voy a enterar en algún momento si me dan crédito por eso. No te acerques. ¡Héroe! ¡Héroe! No, no, no. Me lo roben o no. Yo prefiero no arriesgarme. Yo sé que tú terminabas. Algo que no es muy bueno. Y bueno. Estarían necesitando entender de dónde viene la... No, no puedo. Ahí está. Ah. Sí. El bombardero ha visto al caminante. Te voy a agarrar, pero... Te juro que te voy a agarrar, eh. Ah, ¿por qué Darth Vader? Justo encima se murió Me mató y se murió ¿O no se murió un segundito antes? Eso fue Hitmarker Hijo de puta, no dejan de disparar ahí ¿Puedes correrte, amigo? Eso, ah Justo ahora que le podemos disparar No le estamos teniendo la oportunidad Toma, 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 toma Que toma, que toma Que complicado de todos lados esto No vuelve más la vida Igual se puede botar en un tris Pero de puta está pendiente Esperando a ver cuándo carajo vuelve encima del otro Plan B Oh Hermoso ¿Me llegué a pedir? Cos de puta Déjenme usarlo Tengo la cosa esa de mierda No la puedo usar porque en todos lados aparecen enemigos Ahora, dale Se viene Ay, justo le voy a tirar al que se explotó Bueno, eliminé a dos Bueno, eliminé a dos Bueno, eliminé a dos al muchacho este yo estoy disparando con un arma que es mucho mejor en vez de ocuparse de Willy voy a ayudarme a mi ¿por qué no se ocupan de Willy? lo estoy diciendo mal, quiero decir me tendrían que ayudar a mi y ocuparse de Willy no sabía como decirlo ¿quién es él? perra y si me dejan pasar a ver bien hecho, activamos el enlace sorpresa, hijos de puta conocer hijos de puta hola 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 y bueno, ¿cuántas veces puedo cuidar? estoy yo solo acá, no hay nadie yo solito ¿cuántas veces puedo cuidar? necesitamos que funcione Palpatine entró en combate tenemos que derrotarlo eh, ese es bien pero allí hay uno Ah, es que están todos acá Ay, casi lo elimino Otra vez Willy Willy, andas con el otro lado A ver si tengo un camino B Creo que tengo un camino B Me acabo de decir si me da una granada Ah, bueno Es una granada, pero Toma Si sirve Estación de enlace activada Igual de última si me arriesgo y pierdo el misil Justo le iba a tirar el puto bazooka ese Hacerlo pelota al robotito ese de verga No Si no tengo una Pase sólida Ahí está Toma Toma ¿Qué me vas a hacer ese robot? Toma Toma ¿Algo más? Van a matar por hacer esto Eh, mirá, hombre Ay, me está jodiendo Activamos una estación de enlace Prepárense para el ataque enemigo ¡Vamos a matar por hacer esto! 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 Plan H, G o L, M Lo cual es hermoso Después de ver 700 opciones Ninguna que no me asegure la muerte directa No hay alguna que me asegure La supervivencia Todas me aseguran muerte directa Uy, uy, uy ¿Te das cuenta que por solo el disparo Me está sacando vida esto? ¿Qué tenés para mí? Exactamente lo que quería Aunque me mates, eh Podés matar en el primer saque Pero... ¡Hijo de mil! ¿Cómo mierda me...? Perdón por la palabra, eh ¿Pero cómo mierda me saca vida? Si estoy... ¡Ay, ay, ay! Implosionador térmico ¿Podés mandar para este lado? ¿Así? ¿Me pierdo la fucking diversión? Me la voy a perder igual, eh Soy tan manco que me la pierdo igual Fijo Así es más divertido, viste Pero no estoy subiendo una de esas cosas Para eliminarlos a ustedes O sea Tómalo como quieras vos Dame algo interesante Así me deshago de esto Y vino Pero... Ah, es uno de los... Ah, él tiene un lindo... Ah, es el... Ah, estoy muerto acá Ah, ¿y derrota? Ah, claro Había que destruirlo Mirá vos lo que le quedó Tan cerca Pero muy buena partida Muy buena partida, eh Muy buena partida, sí Uff A nada, aparte A nada Y seguro que nada Pero nivel 3 aseguradísimo Rango 3, perdón Acá es rango en un nivel, eh Estoy muy mal yo 629 629 E acá Grab city Bien, amén Capítulo 3Д Poder Salta I